Ahocha.info Y por fin llegó el día, el terrible día que llevábamos esperando desde hace casi 10 años. Desde aquel octubre de 2011 cuando fuiste detenido por primera vez por tus canciones y por tu mensaje revolucionario. Desde entonces has sufrido una persecución sin límites. Hoy la rabia recorre todo el Estado. La rabia y la impotencia de ver cómo una vez más la injusticia y la sinrazón se ha vuelto a imponer. A estas horas decenas de concentraciones y manifestaciones se están llevando a cabo por todo el Estado. Diciendo lo que ya sabemos, que en este Estado heredero del franquismo la libertad de expresión solo existe para los fascistas. Y que el Estado se ceba con las personas que luchan contra este régimen. Que se solidarizan con los presos políticos y que denuncian el ADN fascista del Estado español. Las imágenes que llegaban esta mañana desde Lleida desgarran el alma. Pero también dan esperanza. Esperanza de verte rodeado de tantos solidarios que han resistido toda la noche contigo para evitar que la injusticia se hiciera realidad. Esperanza ver que tu ejemplo ha conseguido movilizar pueblos y ciudades a lo largo de todo el Estado. Desde aquí queremos darte las gracias, Pablo. Gracias por tu ejemplo militante. Por la lección de dignidad que le estás dando al mundo. Gracias por haber abierto los ojos a mucha gente con tu mensaje revolucionario. Y gracias por tu firmeza política en tus principios revolucionarios que también son los nuestros. Como decías en una de tus canciones, valió la pena si tras escucharme luchas. Desde aquí te decimos, Pablo, que sí, que valió la pena. Y que esperamos que esta nueva injusticia no les salga gratis. Y que la rabia que hoy sentimos se vuelva contra quienes te han encarcelado, contra quienes han mirado hacia otro lado y contra quienes sostienen este Estado fascista. Pablo Hasel, ejemplo de dignidad. Pablo Hasel, Ascatu. Amnistía Osoa. ¡Pablo Hasel, Ascatu! 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 ¡Suscríbete al canal!